bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a darle continuidad a matemática pero nos vamos a enfocar siempre al álgebra se acuerdan el vídeo anterior por aquí dejamos el placer recuerdan que este tomamos un par de ejercicios del álgebra un ejercicio pues vamos a continuar en eso solo que ahora me voy a enfocar a lo que son el proceso para resolver desigualdades es un tema que ayuda mucho en la resolución de mucho de lo que son algunos digamos modelos o temas específicos donde por ejemplo a veces queremos determinar el dominio o rango y necesitamos a veces de desigualdades para establecer ciertas consideraciones así que vamos a enfocarnos a eso y no hablemos más largas como decimos en este vídeo y vámonos con el ejemplo bueno vamos a iniciar aquí con esta desigualdad donde nos dan parámetros de 2x más 1 sobre 3x menos 1 mayor a 2x más 1 sobre 3x más 2 la pregunta podría decir alguien y eso cómo se resuelve entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla para que ustedes vean de qué y desarrollar este tipo de ejemplos no tiene ningún grado de va a depender mucho de a veces el conocimiento de ciertas herramientas pero también no es algo digamos que esté fuera de la realidad para algunos para poder desarrollar entonces qué vamos a hacer primero tratemos de resolverlo hasta donde esté vamos a escribir podemos pasar todo esto a parte estoy aquí marcando la desigualdad solo que va a suceder un fenómeno el hecho de traernos esto lo podemos ver bajo la simpleza de las propiedades que se ocupan en el 3x vamos a ello vamos a escribir 2x más 1 2x más 1 3x menos 1 3x menos 1 3x menos 1 3x menos 1 entonces para eliminar esto quitar esto de acá tendría que sumar esta misma restar pero toda esta fracción de tal forma que aquí me queda cero al restarlo acá, lo tengo que restar acá al menos 2X ojo, están propiedades de igualdad 2X más 5 sobre 3X 3X y al otro lado va a quedar mayor a 0 el hecho de hacer esta resta me hace que quede ser, bueno ahí creo que estamos claros ahora vamos a iniciar el denominador vamos a tomar ambos ¿cómo se llama? el denominador quedaría 3X menos 1 es un denominador y también vamos a tomar 3X más 2 ahora vamos a ocupar las propiedades de operaciones con fracciones si ustedes recuerdan yo tendría que vivir estos dos denominadores entre este denominador y podemos multiplicarlo es el proceso de fracción si dividimos todo esto en 3X menos 1 queda 3X más 2 multiplicado por 3X entonces vamos a ponerlo 2X más 1 por 3X más 2 observa que es sencillo no es nada de otro mundo eso lo es en FIAB yo sé que todos ustedes lo han visto todo esto lo diríamos a 3X más 2 me queda 3X menos 1 multiplicado por 2X me queda 2X más 5 multiplicado por 3X nos queda 6X cuadrado después vamos a hacer las propiedades de fracciones y ahora lo que tenemos que hacer es resolver esa manera esto mayor así esto no cambia entonces vamos a aprovecharlo vamos a hacer de una manera de que se que no quede que van a hacer 2X por 3X nos queda 6X cuadrado lo están haciendo en su casa para ir comparando lo que hago ustedes 2X más 2 para que vean más 4X después lo que vamos a hacer es pegar todos los términos aquí 1 más 3X queda más 3X 1 por 2 2 con esto hemos terminado la multiplicación de la izquierda y vamos a la de la derecha este menos voy a afectar el resultado así que lo voy a poner con todas las operaciones que vamos a ir viendo 2X por 3X da 6X cuadrado y aquí se nos va a reducir 6X cuadrado 2X por menos 1 da 1X 5 por 3X y aquí se nos va a dar y 5 por menos 1 terminamos ese bloque y todo esto todo esto por todo esto ahora lo vamos a hacer vamos a tapar esta herramienta para no estar aquí bien de manera más así sí ahí está así así de fácil ya está y todo esto se me ha olvidado mayor esto va a ser cambiarme los signos así que vamos a volver a copiar todo esto con los signos cambiados vamos a para la misma herramienta para nastar otra vez como mi aquí está a ver si no nos va a eliminar alguno pues no vamos a hacer el demo vamos a borrar esto y vamos a cambiar ya una sola velo así este queda menos esta más este queda menos miren que fácil es fácil la hoja también tiene y este queda más ojo este 6X cuadrado con este 6X cuadrado los podemos digamos se simplifican bueno queda cero 4X más 3X da 7X 7X a 7X le sumo 2X va a quedar 9X a 9X le quito menos 15X quedarían menos 6X voy a marcar hemos tratado este para facilitarle la comprensión de lo que estamos haciendo miren 4 más 3 más 2 son 9 menos 15 menos 6 pues se va a quedar menos 6X hay que fácil 6X y los números los que están solo solo quedan 2 y así 2 más 5 más 7 y esto dividido entre 3X 3X lo 1 multiplicado a 3X a 2 creo que ustedes este están comprobando y han notado de que por lo menos hasta acá el proceso es fácil vea que hemos hecho ahí algunas operaciones pero no es nada 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 el otro mundo no vuelve más fácil desarrollar este tipo de casos que de alguna manera nos ayuda aquí podemos hacer algo fíjense de que como aquí dice mayor a 0 yo podría hacer lo siguiente para volver a este positivo y a este negativo multiplico todo por menos y eso me va a cambiar la desigualdad en la acuérdense que desigualdad si cambio signo me cambia también la desigualdad entonces esto implica ver vamos por acá que nos quedaría 6X menos 7 sobre 3X menos 1 miren que fácil esto no he tocado los denominadores no toqué el numerador para que el X se volviera positivo eso se puede hacer o incluso se pudo haber dejado tan y como esto eso no me iba a variar así aquí ya cambia ya no es mayor sino que ahora es menor a 0 y aquí ya tenemos la estructura general que la podemos evaluar una tabla donde vamos a colocar cada uno de estos elementos entre estos ya está casi terminado vamos a dejarlo por acá vamos a escribir nos quedaría así vamos a poner cada uno vamos a poner el primer elemento del numerador que sería 6X7 cuál es la idea de esto podría ir conociendo acuérdense que como es una división de este de estos elementos entre estos términos aquí abajo los signos deben de respetarse dentro de los valores que puede tomar la variable de tal forma de que ven en menor a 0 entonces vamos a copiar 6X-7 1 el otro sería 3X-1 porque todo ellos voy a ver con su sí y el último 3X-1 y voy a tomar en este momento los elementos que me vuelven 0 cada uno de estos eso pasa así vamos a alzar estas líneas que son las que nos van a guiar como escribir variados sí y arriba vamos a poner las que nos hacen 0 específicamente en el denominador y es en los denominadores son los que me van a volver a una división acuérdense que el denominador no puede ser 0 por ejemplo este el primero el primero que está aquí 3X-1 qué valor me lo hace 0 vamos a colocar acá si yo pongo por ejemplo 3X-1 observe es igual a 0 esto por si alguien tiene duda mide de dónde saco esos valores trasladamos el 1 lo sumamos acá entonces lo vamos a sumar es 1 lo sumamos para que se quite de acá y luego el 3 si lo divido aquí entre 3 también hay que dividirlo al otro lado entonces queda aquí igual a un tercio en la igualdad allá tenemos una raíz no no una raíz un valor que hace 0 este pertenece al primero vamos a ver el segundo sería 3X-2 igual a 0 acuérdense que estamos igualos del denominador porque es ahí donde el problema o sea el detalle está que en una fracción como este tipo el denominador es importante nos está afectando de una forma todo el proceso eso ya lo sabemos todo aquí va a quedar 3X-2 igual a 0 hacemos el mismo proceso aquí dejas todos los vistos y luego el 3 lo divide entre 3 igual lo divido al otro lado para que se igualen las operaciones entonces queda el otro valor que me hace 0 la función entonces vamos a ir una va a ser en menos 2 tercios que pasa ahí en el momento que aquí no existe aquí no existe la función en este valor no existe la función y la otra la vamos a poner en la otra valor que es 1 tercio ahora probemos con valores que están abajo y arriba de crowd nadie por ejemplo si yo divido 2 entre 3 la tercera parte es como es la tercera parte o sea 2 entre 3 como que tuviéramos ustedes pueden hacerlo en su casa y comparar si dividimos este 2 entre 3 es el equivalente a tener por ejemplo 0.67 entonces un número arriba 0.67 bueno abajo porque estamos hablando negativo de menos 0.67 puede ser menos 1 si o no menos 1 prueba menos 1 en los tres por ejemplo el primero menos 1 6 por menos 1 menos 6 menos 7 va a más segundo 3 por menos 1 menos 3 menos 1 va otro número negativo 3 por menos 1 da menos 3 más 2 da otro número negativo entonces si yo multiplico menos por menos da más más por menos da menos menos ojo y andamos buscando menores que 0 entonces este n ya vieron estos valores entran infinito hasta menos 3 a menos 3 entra en vamos a ver acá un número entre un tercio equivalente a punto 33 y este punto 67 es un valor que está puede ser 0 el mismo 0 está entre los dos entonces si ponemos 0 por ejemplo primero 6 por 0 aquí va a negar bien el primero volvimos a ti vamos a ver aquí 3 por 0 aquí da también negativo 3 por 0 aquí da positivo 3 por 0 0 menos 2 positiva 3 menos por menos da más y más más que se distingue esta parte la voy a obviar porque me da positivo y menores que cero menos que cero el negativo aquí vamos a poner más por esta parte no entra vamos a suponer que a partir de casi 1 mayor a 0 33 1 6 por 1 6 menos 7 va a negativo aquí es negativo vamos a ver si 3 por 3 menos 1 aquí da positivo 3 por 3 menos 1 da 2 positivo aquí más y vamos al último 3 por 1 3 más 2 signos da positivo vamos a ver aquí menos por más da menos y menos por más da menos entonces también entra en trípode pero para hacerlo completo para que podamos comprobar vamos a agregar esto bastaba con esta parte pero podemos agregar otro valor que me hace cero todo todo es vivo si hacemos aquí el p esto es equivalente a tener 7 sextos por acá 7 sextos y cuánto equivale digamos 7 entre 6 se lo puede comprobar 7 7 entre 6 dar igual a 1.16 entonces un número mayor que 1.16 ponemos con 2 2 bastantes con el 2 en 2 pastillas que pasa con el 2 cogemos 6 por 2 12 12 menos 7 me da un número posible aquí 3 por 2 6 menos 1 va a otro número posible y 3 por 12 a otro número posible y claro una pero va por más 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 entonces no cuentan por eso es bueno considerar también la parte de periodo del numerador que 10 entonces cuáles son los periodos valios donde nos da menos y alguien dirá ¿y por qué tiene que dar menos? es por la desigualdad porque aquí si se fijan dicen menores negativos o menos por lo tanto vean y la respuesta sería de los valores va a ser aquellos x x menores a menos los tercios ¿por qué no lo incluye porque si lo incluyo me da un número independiente ante el denominador cero ojo y eso no puede ser entonces x unido a el otro sector que lo vamos a colocar a los valores unidos a los valores de x que están entre un tercio y otro extremo que 7 y con eso terminamos esto es muy utilizado para cuando queremos definir por ejemplo lo que son este dominio rango o intervalos así que espero me hayan cumplido bueno se dieron cuenta un simple ejercicio nos llevó a utilizar algunas herramientas de igualdad a partir de elementos donde yo defino parámetros y sobre ellos me ayuda a establecer lo que son rangos establecidos cuando queremos hallar valores para darle cumplimiento a una desigualdad en toda su simpleza este tipo de ejercicio nos ayuda mucho a resolver otros casos situacionales que vemos en matemática o en otras áreas así que como decimos espero me hayan comprendido en parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos con un canal PH asesoría semana a semana ustedes pueden escribirnos en la caja de comentarios si desean que les ayudemos en un tema específico de matemática de física o en el área incluso de química y también de estadística la idea es tratarles de solventar las dudas que ustedes tengan y para eso estamos en este canal así que es mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video